¡Hola bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho por darle click a este nuevo video, hoy estamos con un fabricante mexicano, un fabricante de tenis súper bonito, de este calzado súper cómodo para el diario, o sea ya ahorita está como que de moda, ya el tacón como que está pasando de moda y todos queremos andar cómodas, ¿no? Tenemos un video buenísimo, yo sé que les va a encantar porque los precios están buenísimos, los colores, los modelos, los diseños, estamos aquí en la Ciudad de México en la calle Colombia número 24, pero bueno todos los datos se los voy a dejar aquí abajo en la caja de información, acuérdense que aquí son fabricantes mexicanos porque los mexicanos hacemos cosas bien bonitas y bueno todos los datos se los dejo en la caja de información, ellos hacen envíos foranes desde una pieza, así que yo sé que este video les va a encantar, vamos a empezar, recuérdense que también están mis redes sociales aquí abajo en la caja de información, solamente le tienen que dar a la flechita que es como no, ve que está aquí abajito para que despliegue todos los datos de la tienda, dirección, teléfono, también sus horarios y todo, se los voy a dejar aquí abajito en mis redes sociales, vamos a empezar con este videito. Miren mis niñas, estamos aquí en la calle Colombia número 24, la verdad es que vean, está lloviendo, por eso no les puedo, no me pudiera hasta allá, pero quiero que chequen, está un doldito que por dentro es blanco y por fuera, vean, ah, se cayó, es como verde con el filito, perdón blanco con el filito verde, es una puerta de madera y afuera normalmente tienen rejas con tenis, ajá, entonces ustedes lo que van a hacer es meterse al fondo y vean, allá está el fondo, están los tenis, pero los puestos están también afuera, vale, para que ustedes puedan venir, si van a venir a comprar o se metan hasta adentro, pueden comprar los puestos de afuera, pueden comprar los puestos de adentro, tienen cosas bien bonitas. Vamos a empezar por este lado mis niñas y bueno, quiero que vean todos los tenis que venden aquí, les repito, son hechos en México, son fabricaciones mexicanas, ellos manejan todo el calzado del número dos al número siete y manejan también medios números, esa es una gran ventaja porque luego calzamos entre uno y otro o nos aprieta o nos queda flojito, ¿no? Miren, todos estos tenis, todos, todos son de un solo precio, así que no hay manera de que se me confundan, tienen un costo de doscientos pesos, si ustedes compran a partir de una docena, les bajan diez pesos, o sea, quedan en ciento noventa pesos, para los grandes mayoristas, los tenis les pueden quedar hasta en ciento cincuenta, pero obviamente se tienen que llevar, no sé, arriba de ciento veinte pesos, creo que me comentaron, sí, de ciento veinte, de ciento veinte piezas, ¿vale? Para que ustedes chequen, mis niñas, tienen, la verdad es que tenis súper bonitos, son tenis bien hechos, acuérdense que yo grabé un video con un chico que vende tenis, que me comentó que si están aguaditos de aquí, son los que no duran, pues estos están duros, duros, no, no están aguaditos de la parte de aquí de la suela, y bueno, son tenis que están de moda, son tenis que se les van a vender súper bien, no hay pierde, aquí hacen cambios también de modelo, si no, si no los vendiste, pues también te los cambian, y tienen números que pueden utilizarse hasta para hombres, no sé si a lo mejor eres enfermero, eres doctor y quieres un calzado cómodo y bonito, bueno, aquí hay varios modelos en color blanco, estos también no se ven tan tan de dama, también les pueden funcionar a los caballeros, porque aparte ya todo es como unisex, ¿no? Si te gusta, no importa que esté hecho para mujer, no importa que esté hecho para hombre, tú lo puedes usar, y vean, a mí me encanta como está todo acomodado, no hay necesidad de que les enseñe así hasta abajo o hasta arriba, háganme cuenta que es el mismo modelo, ¿vale? El mismo color del mismo modelo, tienen diferentes colores, miren este detalle de que el resorte sea del mismo color que la banderita, me encanta, estos son como de tipo gamusita, todos tienen la suela blanca, a excepción de los negros, que tienen algunos suela negra y otros lo tienen en suela blanca, les repito que esta es la marca azul marina, aquí hay estos, que estos son tipo piel, y los tienen también en diferentes colores, miren, el azul marino se ve padrísimo, el café se ve padrísimo, el negro, miren, aquí hay en blanco, este rosita, este también se ve bien bonito así, como con el detalle de estos colores, y bueno, no hay pierde con estos tenis, mis niñas, porque combinan con todo, estos se pueden utilizar con pantalón, se pueden utilizar con falda, con short y andas cómoda, estos por ejemplo son capitonados y tienen su cierrecito y la suela es la misma, este es como café más oscurito, en blanco, en negro, todos tienen doble cierre, vean este les digo que como para las enfermeras, para los doctores, este así en rosita, en beige, este capitonado, con la suela negra, también está muy bonito, y con suela, perdón, con suela blanca y con suela negra, de este lado, vean, estos están preciosos, de este material que es de tela como de yute, no sé cómo se le llama este material, pero también están bien bonitos, estos están muy ad hoc a la temporada, vean, con la muñequita, hacen diferentes colores, de este sí hay varios diseños, mis niñas, y también los pueden comprar todos, del 2 al 7, si no lo vendes, te lo cambian por color, o te lo cambian por número, no hay ningún problema, miren, estos están bellísimos, 200 pesos, ellos hacen envíos por año, sin mínimo de compra, te pueden mandar desde un par de tenis, pero obviamente si tú eres de otra parte de la república, pues haz un pedido que valga la pena, porque el envío nos comentaba nuestro amigo de aquí, de Asimarina, que tiene un costo de 350 pesos, una caja que pese de 4 a 6 kilos, entonces para que ustedes más o menos le calculen, miren qué bonitos, todos estos son como tipo piel, vean, en café, en negro, estos son como de gamusita, parece, se ve como una textura, como si fuera pana, porque es como rayadito, pero es lisito, estos de acá ya son de gamusita, y vean, hay en diferentes colores, hay así como en camel, en rojo, en vino, en gris, en marino, este es azul cielo, mostaza, este está precioso, en rosita, en lila, este es palo de rosa, menta, negro, de gamusita, con tela negra y con tela blanca, aquí hay con brillitos, ay, este brillito está precioso también, lo hay en brillitos plata y en brillitos dorados, y aquí hay más, estos también son como los que ya les mostré, que son como tipo Tommy, en gamusita y en tipo piel, hay la verdad, muchos modelitos, mis niñas, este con los dobles cierres, con el filito de aquí en dorado, miren, estos también como de texturita, de puntitos en rosa y en azul, en negro, en mostaza, palo de rosa, negro, blanco, la verdad están súper bonitos, acá hay otros, este también como para los doctores, ¿no? Bueno, yo veo que muchos doctores, ahora que he estado mucho en el hospital, me he dado cuenta que muchos andan de tenis, como de correr, para que anden cómodos, ¿no?, caminando, pero veo a un doctor así con zapatos o así, tenis blancos y siento que se ve súper, súper bien, ¿no?, se me hace como que más formal, miren aquí hay de todo, también las niñas para los 15 años llevan tenis como de brillitos, ¿no?, les gustan mucho y la gran ventaja es que estos tienen del 2 hasta el número 7, entonces si tú calzas del 5, del 4 y tu niña calza del 2, del 3, pues pueden comprar del mismo y andan vestidas igual, porque eso también lo he notado mucho, que andan como muchas vestidas iguales, ¿no?, con sus hijitas y se ven bien bonitas, miren también, este es de gamusita, es igual que el que les mostré ahorita, pero creo que este color no se los había mostrado, hay en diferentes azules, miren, este es como mentita, este es como azul mezclilla, este es como azul cielo, miren, y se ven bien bonitos, o sea, les voy a hacer una toma así para que vean todos cómo se ven y cómo no me iba a llamar la atención si yo veía así la reja toda bella, toda hermosa, súper organizada y la verdad es que los mexicanos también hacemos cosas bien bonitas, mis niñas, miren este, en palo de rosa, todos están súper bonitos, y bueno, mis niñas, este es el video, el día de hoy, es un video corto, pero con un fabricante mexicano, que a mí me encanta encontrarme, miren, los de allá arriba no les grabé porque no alcanzo, voy a ver si con la cámara alcanzo, me voy a estirar para que vean esos de ahí, miren, están bien bonitos, ay, perdón que mueva tanto la cámara, yo sé que a veces me regañan, pero luego es muy, muy difícil grabar tanto este, y después de varias grabaciones de hoy en día, pues ya el brazo se cansa, pero bueno, mis niñas, espero que este video les haya gustado, principalmente que sea de muchísima utilidad, y ustedes andan buscando algo bueno, bonito, barato, y que se va a vender porque esto está de moda, contáctenos por favor, en Azul Marina, ellos hacen envíos por años desde una pieza, no hay mínimo de compra, pueden venir a comprar aquí directamente también, en la tienda, en el puesto que está allá afuera, tienen dos puestos, me comentan que también tienen un puesto en la esquina, pero la verdad está lloviendo, y no me quiero arriesgar a mojarme, nos vemos mañanita en un nuevo video, nos vemos mañanita en un nuevo video, si llegaron hasta aquí, déjenme el emoji de un zapatito, o de un tenis, si es que lo encuentran ahí, creo que sí hay zapatitos, sí he visto zapatitos, para saber que vieron este videito hasta el final, y si vienen a comprar, o si hacen pedidos por años, por favor, digan en el mensajito, o vengan a decir que vieron el video, que vieron el video en mi canal así, pues cuando tengan cositas nuevas, nos van a llamar, y vamos a volver a grabar, o hacemos actualización en unos meses, de esta hermosa tienda, con nuestro hermoso fabricante, nos vemos mañanita en un nuevo video, les mando un abrazo, yo fuerte, 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 apretujón, hasta mañana, bye, bye,